Y estamos muy contentos por llevar a cabo este torneo dentro de la ciudad de Viedma que se va a desarrollar mañana sábado a partir de las 1 de la tarde en las instalaciones del gimnasio municipal que es Firovanti Ruggieri y donde prácticamente los interesados pueden acercarse inclusive a inscribirse a partir de las 12.30, 12.45 vamos a estar recepcionando la inscripción inclusive acá presencial y también pueden hacerlo al número de WhatsApp 2920 50 07 36 con los datos de nombre completo, fecha de nacimiento y número de DNI ya directamente está prescripto y bueno el torneo se va a hacer de festejo de la capitalidad y va a tener una cantidad de rondas que son 5 por sistema suizo después más o menos se contempla un tiempo de más o menos por partida entre 15 y 20 minutos y el tema del desempate UCHO lo va a hacer total prácticamente para poder obtener los primeros podios las categorías son desde infantiles con las edades de 0 a 6 a 14 años de carácter mixto, de juveniles 15 a 18 años y mayores de 19 en adelante sin límite de edad todas las categorías son de carácter mixto, las inscripciones son totalmente libres y gratuitas y bueno prácticamente el torneo está organizado por la municipalidad de Viedma la escuela municipal que está digamos a cargo del municipio en acompañamiento del taller de ajedrez en Roque cuyos profesores son Alejandro Rojo y Karina Vicio y después el círculo de ajedrez de Viedma que también va a estar repuntando ahí con cualquier tipo de asistencia y después la idea es terminarlo entre las 16 y 30 como máximo 17 porque también se dio la casualidad que lamentablemente se va a jugar un partido muy importante este que es la final de la Copa Libertadores y tuvimos que ajustar mucho los tiempos y vamos a tratar de acelerarlo lo más que podamos para poder disfrutar después del partido